entonces estamos en la de la piñata estamos en la de la piñata le voy a quitar, allá adentro creo que están los corpos le voy a dar el chinero creo que está va pues, ¿quién la va a dar primero? no, Cindy, nada, lo ponga va pues va Wilbert entonces ahorita el compañero le va a dar la piñata de Uriel, de Mateo y de Grinchos dale pues mano no tiene nada que le dé otro, que le dé a los niños que le dé a los niños dale, dale, o sea con los niños dale, dale, arriba haga el negro para allá haga el niño para allá, Cindy, Cindy el niño, hágalo para allá ya le bajamos jaja va, Sophie, pégale no se metan, dejen que le peguen la piñata no se metan ustedes van a recoger dulce no se metan en la cabeza, dale para allá alta, alta un poquito más coño, alta un poquito más alta un poquito más porque se van a pegar así, así así muévala no se metan si ustedes están si ustedes ven que caen uno o dos, tres dulces ahí déjenlo ustedes espérense que caigan la piñata está llena tiene dulce aquí, tiene chive todos van a recoger no se metan no se metan no se metan la piñata está llena no se metan ahí está gente, todavía tiene, todavía tiene paciencia no se metan y ah ¡Suscríbete! 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 ¡Es que él hace así! ¡A él miraba y él recogía! ¡Se le iban para abajo! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, qué bruto! ¡Es cierto! ¡Ven! ¡Déjenselo! 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 ¡Déjenselo, muchachas! ¡Bien, por favor! ¡Ayúdenle al niño! ¡Ayúdenle al niño! ¡Echáselos ahí en sus mismas boladas, papá! Bueno, entonces, esto es lo de los... y ahí están los pancitos. ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí están los pancitos! ¡Suscríbete! ¡No, no bastantes! ¡Pero como todos le caeron encima! Es que a Uriel le pasó igual que a Mateo. ¡Todo lo tenían debajo! ¡No hay ojo que lo saqué, pues! ¡No, Isa! Pero cuando nomás cayó, así yo lo saqué porque todos estaban abajo de él. ¡No importa, no lo jodís mejor! ¡Pero, mamá! ¡Todo para ir a capturarlo! ¡Ajá! ¡Pan, yo quiero pan! ¡Pan! ¡Yo quiero! ¡Porta ahí, vaya! ¡Venga! 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 ¡Para la cancha, va! ¡Por Dios! ¡A los 14 años ya los que iré a la cancha! ¡Nosotras aquí! ¡Nosotras aquí esforzándonos para traerles los mejores payasos! ¡Mira ahí! ¡Poco! ¿Y él nada? ¡No, no! 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 ¡No había! ¡No había! ¡La deca dijo que no había! Dale, avance! Mira la verdad dónde los tiene! ¿Ves? ¿Qué? Los dulces. ¿Y esto quién somos? ¡Pistola! 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 Oh! Bueno gente, entonces esto ha sido todo por hoy, esperamos les haya gustado. Fue nada más un roto para divertir a los niños. Para divertirnos con niños. Ajá. ¡Esperemos que les guste! ¡Sch! ¡Que te van a ver para niños! Peleando por mi pistola. Penedo por la pistola, la pistola es mi. Ojalá les haya gustado. ¿Y te ponen de vapor? Para trabajar mucho. Este es para tronquillos que te compramos. Sí, muy bienvano, son siempre me ellos. Ahorita son las cuatro, apenas cuatro y once. Ahorita les haya gustado y siempre nos estén apoyando ahí abajo. Con un tele y con menes en París. Le hicimos este pequeño cumpleaños. Hoy el cumpleaños para que los niños se divertieran. ya teníamos bastante tiempo así que esto ha sido todo por hoy gente y pues nosotros nos vamos a despedir cuídense adiós